Considera relevante exponer este proyecto de resolución, porque dado que este recurso de revisión derivó de una solicitud de acceso en la que el particular requirió todos los contratos celebrados por el grupo aeroportuario, así como las actas de las sesiones de su Consejo de Administración, las consideraciones son que respecto al primer agravio, mediante el cual el particular señala que el sujeto obligado no le proporcionó la copia simple de los anexos de las actas del Consejo de Administración, se determinó fundado el agravio, ya que si bien la autoridad recurrida puso a disposición en consulta directa dicha información, lo cierto es que no se justifica el cambio de modalidad de entrega. Con respecto al segundo de los agravios, se constató la omisión por parte del sujeto obligado en la entrega de la totalidad de los contratos suscritos, es decir, si estaba incompleta, por lo cual también este agravio se consideró fundado. Se propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado y se instruye a efecto de que se ponga a disposición del particular en copia simple los anexos de las actas del Consejo de Administración, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.